¡Suscríbete al canal! Pero tengo muchas ganas, la verdad Y bueno, ya lo haré Hoy es sábado, ayer no hice stream Porque quería terminar unas cosillas para un especial Que quiero hacer este domingo Y hoy es sábado ¿Ayer fue? No, ayer fue sábado Ayer fue viernes, perdón, me tomé el día libre de stream Para terminar unas cosillas para el domingo Y hoy sábado también me lo voy a tomar libre Para terminar todas esas cosillas Para el especial del domingo, es que el domingo quiero hacer un especial De 12 horas ampliable en Twitch ¿Vale? En el que quiero hacer una maratón de indies y jugar al LOL Y hablar con vosotros y más cosillas, ¿vale? Y voy a tomarme esta noche también Pues para decorar un poquito la granja Un ratito y demás Pero mientras tanto, vamos a jugar En fin, me he instalado un mod nuevo que es el Wii Info ¿Vale? Que es para poder ver, por ejemplo El tablón de calendario, el tablón de anuncios He arreglado el tema de las recompensas De las... aquí de esto Y ¿sabéis a qué se debía? Que se veía mal esto ¿Sabéis a qué se debía? Al zoom ¿Vale? A este mod Al mod este de... ¿Veis? A este mod Por ejemplo, si yo tengo el... El zoom De la interfaz ¿Vale? Si lo tengo en... En uno que no sea 100 Y tengo el nivel del zoom En otro que no sea 100 No puedo entrar aquí ¿Vale? Es un bug que tiene el mod Tienes que tener ambos Tanto el tamaño de la interfaz Como el nivel de zoom Para poder acceder a esto ¿Vale? Y esto también lo que hace Es poder enseñarte Aquí, por ejemplo ¿Ves? Tu cubo de basura está terminado Lo del herrero Te muestra la receta que hay en la tele Te muestra cuándo está el... El carro ambulante De quién es el cumpleaños hoy Te muestra también la suerte Lo cual está bastante guay Un poquito de todo ¿Vale? Un poquito de todo Precios de las cosechas El tiempo que le faltan las cosas Está genial Es un mod genial El problema es que Si reduces esto ¿Vale? Por ejemplo Hasta el 80 Y esto también Hasta el 80 Ya no puedes entrar Ah, mira Sí que puedo ¿Lo han arreglado? ¿Lo han arreglado? Ah, es que hoy Actualicé los mods Y actualicé los mapi ¿Vale? Parece que lo han arreglado Ah, mira Pues genial Ah, pues mira Estupendo Antes no se podía Ahora parece que sí Vale, fantástico Vale, pues nada Vámonos Mola mucho el mod Porque mirad Pongo el ratón Sobre el cafeto Y me dice Grano café Seis días Eso mola un montón Tío Saber cuánto le quedan las cosas O sea, la suerte No me hace falta Mirarla Me hace falta La reina de la salsa Pudin de ciruela A Hansel y Gretel Le espirra esta delicia Que se deshacen en la boca ¿Y a quién no? Las ciruelas son florales Y dulces Con el punto justo de acidez Para activar absolutamente Todas las papilas gustativas Vas a tener que probarlo personalmente Pudin de ciruela Estupendo Y se quita de aquí, ¿no? Y se quita de aquí Entonces la suerte También te sale aquí ¿Ves? Los espíritus están ligeramente alterados No tendrás la suerte de tu parte Sale aquí, ¿ves? Tal vez deberías quedarte en la casa Y buscar también la herramienta Que ya está lista En fin, está muy bien Es un mod muy chulo Esto ya lo vimos Esto también, ¿no? Que fue lo de El Mayor Luis Que hoy es el evento No, mañana Mañana es el evento Del Festival del Hielo Y mola Porque puedes entrar al calendario Desde aquí ¿Vale? Desde el propio aquí Puedes ver el calendario La gente que está de cumpleaños Los próximos eventos Mira, mañana es el Festival del Hielo Luego la siguiente semana Es el Mercado Nocturno Que dura tres días El cumpleaños de Rasmodius Festival del Estreo Invernal Mola mucho este mod ¿Vale? Se llama UI Info Mola un montón Un momento Ah, vale Han arreglado el tema del Zoom Porque si tenías el Zoom lejos La manita de esto De dar cariño Se alejaba mucho Y quedaba un poco feo Esto por aquí Bueno, lo llevo También te dicen Mira, quedan 119 horas 119 horas Pues son unos cuantos días Mira, a este le faltan 5 horas Y 40 minutos Mola bastante ¿Vale? Es un mod muy, muy, muy útil Para las cosechas Para todo Está genial Bueno, a ver ¿Qué tenemos pensado para hoy? ¿Qué nos falta? ¿Del centro cívico? ¿De la pecera? Tablón de anuncio Bueno, el tablón de anuncio Falta muchísimas cosas ¿La pata de conejo ¿Cómo se conseguirá? Note del chest Aquí nos faltan cosas Nos falta el barbo La lombarda Que nunca supe ¿Cómo se consigue? Bueno, no, lo he mirado Vale, a darles cariñito ¿Eh? Uy, a ponerles comida Es verdad, tío Vale, comidita rica ¿Qué más nos falta hoy? Bueno, hay que buscar el cubo de basura Hay que conseguir más dinero Hay que conseguir madera Piedras Hay que conseguir un poquito de todo Este sí que es automático Y creo que sí El corral mejorado también, ¿verdad? ¿Es automático? Seguramente Entonces lo que podríamos hacer Es reunir recursos Más madera Más piedra Bueno, la madera noble Que me hace falta Para el caballito Voy a quitar estos árboles de aquí Mira, y te pone abajo La barra de experiencia ¿Lo veis? Eso mola mucho Experiencia pone arriba Cuando tumbas el árbol Doce experiencias Y uno por quitar el tocón Eso está guay, ¿vale? Que te marque la experiencia Que vas consiguiendo Eso tuve que haberme lo puesto Desde un principio Ya os digo No son mods Que alteran el gameplay Espérate Vamos a tumbarlo hacia el otro lado Y resultan tremendamente útiles Yo es que en esta clase de juegos Valoro muchísimo la información ¿Vale? En esta clase de juegos Para mí lo más importante De verdad Es la información Oye, no habrá un camino por aquí secreto, ¿no? Esto lo vamos a tirar todo Porque a veces no hay música, tío Ha caído la madera por ahí No puedo cogerla Este no lo voy a romper Mejor lo déjalo ahí Y esa semillita plantada También la dejo ahí Vale, pues he conseguido suficiente madera, ¿no? Pero voy a ir al secreto Para conseguir la otra La madera noble, ¿vale? Toda la que pueda conseguir ¿Esto me da algo? ¡Hostias! ¡Me he envenenado! Eso por no mirar Lo que quitaba Arcillita Últimamente me dan mucha arcilla, ¿eh? Los gusanitos Esos no me salen nada bueno de ellos Me he comido la planta esta Y me ha reventado No me di ni cuenta A ver, todo esto fuera Veinticinco, ¿eh? Veinticinco de experiencia Quitar la madera noble Cuando un árbol te da apenas trece O sea, doce más uno Y el tocón este te da veinticinco, tío Mira, carro ambulante A ver, ¿qué tienes para mí? ¿Tienes algo guay? Sanera cavernaria Mena de oro El esturión Me quiero llevar el esturión ¿Para qué era el esturión, tío? Aparte de para... ¿Esto no era para el centro cívico? Espérate ¿No había un lote en el que hacía falta un esturión? Mira Perfecto Me llevo un esturión Va, brote de patatas Amapola Sauri Semillas invernales Fertilizantes deluxe Mesa de invierno Grano de café Mira, te pone abajo el precio de las cosechas Precio de la cosecha 120 de calidad de oro El grano de café, 22 Es claro Sí Mmm... No sé si llevarme otro ¿Las plantas de café cuando salen te dan más granos? Mesa de invierno es un poco fea, eh No me gusta nada lo que me ofreces Mira, te pone también el precio de todo Te pone el precio individual que es 2 Y entonces el stack vale 598 Eso me gusta, tío Lockfish Mira Me pone para qué es Me gusta, me gusta, me gusta este mod Vale, vamos a buscar nuestra herramienta Piedras tengo de sobra, ¿verdad? Espérate, vamos a coger un poco de esto Me salió abajo como que me aumentaba el combate No sé por qué Vale No sé por qué Me salió como que me aumentaba el combate Vea, abajo Ah, 9 Vale, eso es otra cosa Qué bonito es el invierno, ¿verdad? Mire, todo decorado ya con Navidad y todo Con concepto de Navidad Muy bonito ¿Por qué no dan misiones? ¿En invierno no dan misiones? ¿Qué quería este? Ah, es verdad Una caja fuerte secreta No sé cuánto Vale, aquí puedo reciclar las cosas Y me da más ganancias ¿Tengo geodas para procesar? Es verdad, sí Cubo de oro Sartén de cobre ya está Asada, pico Lo que me gustaría mejorar es el pico El pico Hacerlo de iridio Pero 25k Quiero antes el corral Es que quiero el corral deluxe Espera, ¿dónde iba yo? Minas Ah, al centro cívico Al centro cívico, mis panitas Por cierto, ¿cómo puedo conseguir hablar con el enano? No me acuerdo No había que... Ah, igual es un... No, un lote no puede ser Era entregando los rollos de enano, ¿verdad? Pero los rollos de enano Me falta, creo que uno Me imagino que el que me falta se conseguirá en la mina calavera ¿Verdad? También el suelo es bueno para mi espalda Es mejor ver el lado positivo de las cosas Grande, loco Eh, Linus ¿Qué le puedo dar a Linus? ¿Qué le gusta? Me gustaría mejorar mi amistad con él, ¿eh? ¿Dónde está Linus, tío? Chame, ¿dónde está? Aquí, Linus Ah, mira, si tengo dos corazones y medio ya ¿Qué te gusta, amigo? Mira, le gustan los higochumbos y los cocos De eso tengo yo, ¿eh? Higochumbo, cocos y ñame De eso tengo yo bastante Eso simplemente vas al desierto y coges un montón Bueno, pues le puedo llevar los cuantos, ¿eh? Le podemos llevar algo a él Para ir aumentando un poquito, ¿sabes? La amistad poco a poco con los NPCs Al menos los principales Los del Expanded Bueno, ya lo iremos haciendo Pero al menos con los NPCs principales Para ver todos los eventos, ¿sabes? Y los regalos que te pueden dar y todo ello Está muy interesante, tío Azafrán Escúchame, el azafrán no es una especie súper cara Espérate, ¿de dónde era? A la pecera, a la pecera El azafrán no es una especie como súper cara, chicos Aquí la consigo en el puto suelo ¿Qué me das? Girador Pues nada, gracias Y aquí falta el atún Pargo colorado El lucio y la anguila La anguila creo que tengo que esperar a primavera, ¿eh? Si no me equivoco Hola ¿Quién eres? Caroline ¿Te tomas un día libre alguna vez? Nunca Nunca Siempre tengo cosas que hacer ¡Ay! Gusanitos Siempre tengo cosillas que hacer ¡Ojo! Cuchara oxidada Ah, una vieja cuchara normal De unos 10 años No demasiado interesante ¡Ojo! Caroline me ve Que no quiere ir, ¿no? Al evento de hielo ese ¿Por qué no puedo quedarme y ver anime? ¿Por qué no puedo quedarme en casa y ver anime? No vayas, coño Que es de tu puta casa ¿Quién te está obligando? Porque quería ir a que le han puesto una pistola en la cabeza, ¿sabes? Chicas, es lo que te dé la gana Es lo que te dé la gana, princesa Mira, voy a ir a la mina calavera Y voy a bajar un par de niveles ¿Tengo bombas? Ah, no, las he perdido, ¿no? Y además voy a recoger un poco, digo, chumbos y cocos Para dárselos a la ilus ¡Coño, mira, vi un gusano ahí! Bueno, a la vuelta lo cojo, ¿eh? A ver si me acuerdo A ver si lo cojo A la vuelta Si me acuerdo ¿Esta animación no se puede quitar de alguna forma? ¡Qué lenta, por Dios! Vale Aquí no es invierno, ¿eh? Aquí es verano siempre ¿Ese puedo cogerlo? Sí Mira, un guachumbo Gracias Vale, vamos a reunir Eh, de esto tengo, ¿eh? Nido de mariposas Esto lo tengo Bombas Escalera Megabomba Quiero esto, tío 333 por un sombrero que simplemente brilla Igual es algo más, ¿eh? Seguro que es algo más No creo que simplemente el sombrero brille y ya está, ¿no? Wow, piso 75, tío Miren, una nota secreta Bueno, luego la leemos Bueno, vamos a leerla ahora Si puedes leer esto Ven al bosque secreto Trae salsa de arce Salsa de arce Salsa de arce Se refiere a... Al jarabe Hostia, esquirla prismática, hermano Olé Buah, mira cuánto iridio ahora, ¿eh? Me ha dejado intrigado, ¿eh? No te extraña Has encontrado una nota apenas legible Que te pide que lleves salsa de arce Al bosque secreto Dios, cuánto iridio Empieza a ver aquí Empieza a ver demasiado ya, ¿eh? Realmente el ascensor en esta mina Rompe un poco, ¿eh? La progresión del juego Otra esquirla prismática Es que ahora fácilmente Entre las esquirlas prismáticas Los diamantes Y el iridio Puedes hacerte rico Bueno, tampoco rico Pero se facilitan mucho, ¿no? Muchas cosas Por eso intento venir poco, ¿eh? Porque yo ahora mismo Donde estoy en la mina Que saco tanto iridio Y esquirlas y demás Rompe un poquito Lo que es la progresión Ocho pisos Vamos a ver ya Y cuanto más bajes Más menos diridio ¿Sabes? Cuanto más bajas Y más bajas Y más bajas Más menos todavía Escúchame Se referirá a eso, ¿no? A jarabe de arce ¿Vamos o qué? Voy a averiguarlo Vale, piso 85 A verte Vamos a romper eso No, mira, paso Paso Vamos a averiguarlo Voy a llevar un jarabe de arce Que creo que tengo Creo, ¿eh? Y el bosque secreto El bosque secreto Supongo que es donde estaba Donde está la estatua, ¿no? Y donde saco la madera noble Ese creo que es el bosque secreto No hay otro A menos que es el que esté abajo A menos que sea este Ah, bosque secreto Mira Bueno, a menos que... Este no es, ¿no? Este es Forest West Vamos a averiguarlo, ¿eh? Me intriga bastante Me intriga mucho A ver si hay algo aquí Un librito Aquí puedo echar algo Que no me interese Emeraldas Los rubíes Supongo Diamantes No sé cuánto Las amatistas Nada, voy a guardarlas No cabe nada Aquí ya, ¿eh? Los diamantes no caben Azafrán Higo chumbo No cabe nada ¿Qué puedo sacar de aquí? Voy a sacar esto Esto, esto y esto Supongo Y eso tengo que plantarlo Esto va aquí Esto va aquí Esquirla ahí Esto lo voy a dejar por aquí La cuchara también Que es un artefacto en tal Esto se lo voy a dar a Linus Y le veo Esto lo guardo por aquí No puedo guardar esto, tío Mira, melones Esto podría plantarlo En el invernadero Creo que lo voy a hacer, ¿eh? Voy a plantar los melones estos Para la misión Y perder el carbón El carbón puedo guardarlo aquí Ok, esto lo guarda para Linus Esto lo voy a vender Esto también Los melones los voy a plantar Y el diamante para allá Pam, pam Y el diamante aquí En la cristalera Vale, aquí tengo Jarabearse Mira, jarabearse Vale, vamos A ver A ver, tío Me intriga mucho, ¿eh? Porque honestamente No tengo ni idea O igual es tarde Aquí no hay nada Aquí no hay nada ¿Será para la estatua? No A ver ¿Dónde era, chicos? Era en colecciones, ¿verdad? ¿Era esta? Si puedes leer esto Venga el bosque secreto Trae zarza de arza Vamos a mirarlo en internet Nota 23 Stardew ¿Vale? A ver La 23 Vale Vea el bosque secreto Entre las 6 de la mañana Y las 7 de la tarde Con jarabe de arza En el inventario Para desencadenar una escena En que... Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¡Ah! Amigo Vale Ahora os cuento, ¿vale? Esto hay que hacerlo mañana Hemos venido muy tarde Vale Ya lo veréis mañana Es un evento Con el que aumentas El precio De las moras Y las frambuesas Vale Voy a plantar aquí Los melones estos Me da un poco igual El valor, ¿eh? Así que no... Creo que no me hace falta Ni poner fertilizante O tengo aquí fertilizante Vale Voy a ponerlo Un, dos, tres, cuatro, cinco Vale Pues tengo que regarlo, ¿no? Sí Melones Doce días, ¿eh? Es que con esto Completo esta misión Era este, ¿no? Un melón fresco Sí Es que tengo esa misión Desde hace... La tira Y claro Puestos a esperar Otras horas al verano Pues mira Lo planto aquí El fertilizante deluxe Esto lo voy a vender Esto no Y esto lo voy a guardar Vale Pero ya estaría, ¿no? Vamos a dormir El fertilizante Lo guardo junto Con los que están aquí O lo cojo Yo que sé Tengo un montón De fertilizante aquí Guardado El fertilizante deluxe De los pecesillos Ahí estaría También Vale Pero ya estaría, ¿no? Es increíble Aunque pienses que no tienes Nada que hacer Siempre hay algo que hacer ¿Os dais cuenta? Cuando crees que no hay Nada que hacer Encuentras algo que hacer Qué pasada, tío Vale, no he sacado Mucho dinero hoy Prácticamente nada Le puse a comer a las gallinas Sí, ¿verdad? No tienes afortunado No te sientas afortunado En absoluto Y no hay nada más Bueno, el tiempo Se esperan unos dedos De nieve mañana Vale ¿Vas a encontrar semillas Altas a las árboles? Puedes plantarlas en el suelo Y crecer en un nuevo árbol Deja volar tu creatividad También te dice cuánto queda aquí, ¿eh? Bueno, un montón Jarabe de arce 133 horas Doscientas y pico Ciento y pico Ciento y pico Quince horas Para duplicar un diamante En fin, mola un montón eso ¿Eh? ¿Mola? Eh, jarabe de arce Espérate Vale, vamos a atender A los animalitos Y llevamos el jarabe, ¿vale? Para que lo veáis Para que veáis el evento Un montón Yo nunca he visto ese evento O sea, nunca lo hice En mi primera partida Vale Parece muy bebé La oveja, dice Dame lana ya No pone cuándo dan lana ni nada, ¿no? Bueno, pues ya estaría Vamos a ver el evento Estaría guay que aquí hubiera una puerta ¿Sabes? Para poder conectar con abajo Sin tener que salir por aquí arriba Pero bueno Hostia, cuánta fruta invernal Me la llevo, total Coger cosas te aumenta aquí la experiencia Mira, dos mil ciento y pico Aquí That smell Come closer Ese olor Acércate Que el oso te hable Yo salgo por patas Yo me cago vivo, ¿eh? It's not every day I get to speak to him Vale No todos los días Puedes hablar con un humano, ¿no? Parece que tienes un poco de magia del bosque En ti Ahora, cerca de mi nota ¿Trajiste Mierda de la buena? No pone eso, pero Tengo más ¡Ese olor! Está muy dulce Es mi salsa favorita Me hace muy, muy feliz Ahora mete un zarpazo Y me arranca la cabeza Ahí están los créditos Gain over Has hecho un buen amigo hoy, Jerry Dice Dice Ven a visitarme de vez en cuando Vivo cerca del viñedo abandonado Y tengo algo especial que enseñarte Hostia, la cara súper turbia, tío ¿Estás bullao? La cara del oso súper turbia, tío Te ha dejado con su conocimiento especial Salmon berries and blackberries Ahora valen el triple Las moras y... ¿Qué fue lo que dije? Las moras y algo más Las moras y las frambuesas, ¿puede ser? Ahora valen el triple, tío Te sale aquí, si no me equivoco, ¿no? Mira, aquí es la marca del oso Sabiduría del oso Esto creo que es del expanded, ¿no? O es del juego base De la 1.5 Seguramente sea de la 1.5, ¿no? Porque es una nota y la nota que... Sí Ahí va Lo que no entiendo porque no está traducido Bien, arcillita Arcilla, arcilla Toda la arcilla posible me gusta Uh, el evento Espérate, espérate Hay que ver eso, hay que ver eso, ¿eh? El evento Ey, calma ¿Dónde estoy? Ojo, el evento del hielo Oh, hielo Un material hermoso para esculpir Pero dura muy poco Aunque supongo que eso hace el arte aún mejor Espantapájaros Este ya lo tengo, ¿verdad? Árbol de la estrella invernal Sueños congelados Alfombra de hielo Mesa de comedor de invierno Bandera Aplique Salsa de groselas Relleno Sopa de calabaza Hostias Esto está rotísimo Energía montosa Suerte y defensa Eso está muy cheto, ¿eh? Para la mina Chicos, ¿todos estos muebles Se pueden comprar en algún otro lugar? Es que me encantaría el árbol de navidad, ¿eh? Es que me encantaría el árbol de navidad Me encantan los árboles de navidad, tío Me lo va a llevar Es que me lo tengo que llevar Me encantan los árboles de navidad Me flipan Me encanta la navidad Gente, me encanta Pero a unos niveles La navidad Es mi época, tío Te lo juro Si yo pudiera hacer una estación Una estación sería navidad ¿Qué te trata el invierno, Jerry? ¿Qué clase de muñecos de nieve deberíamos hacer? ¿Uno clásico? ¿Nariz de zanahoria? Algo estrafalario ¿Antenas de carámbano? ¿Ojos de piña? Los muñecos de nieve son un rollo Piensan algo distinto ¡Eh, eh, eh! Cálmate, bobo A ver, algo estrafalario ¿Este evento es del Expanded? ¿O del 1.5? Si ves algunos slime de hielo Alértame O sea, avísame, perdón Alértame ¡Ah, es verdad! Que esto era un concurso de pesca Había un concurso de pesca, ¿no? Festival de la pizza en la taberna En vez de esto ¡Ay, de bobo! Siento que no haya comida Le dan pena a los animales Que pasan frío y fuera ¡Qué bonita! ¡Oh, mi chica! Es muy bonito esto Y no querías venir, ¿eh? No hay comida Pero bueno, está bien He traído algunos snacks Algunos aperitivos ¿Frío? Nah, yo nunca tengo frío Ya está el LG Boy, ¿sabes? ¿Vas a participar en el concurso de pesca? Sí Yo no sé pescar Dice ¿Cómo se participa? Supongo que hablando con él, ¿no? Qué guapo que estoy y todo Bienvenido al festival del hielo Lo más destacado del festival de hoy Es el concurso de pesca en el hielo Hemos preparado este lago helado Y lo hemos llenado de peces Avísame cuando tengas todo preparado para competir Vamos Vamos que sí voy a competir Ey, Eri ¿Quieres empezar a pescar en el hielo? Lo haré lo mejor que pueda Además voy a ganar yo Sinceramente, no Sí, voy a ganar Eso ya lo veremos Sí, todo Buah Voy a meter una paliza a todos estos novatines No saben que soy yo, ¿eh? Soy un puto viejo de mar Viejo de mar Lobo de mar ¿Te acuerdas todo el mundo? Comenzaremos la competición de pesca este año Somos cuatro concursantes solo Vale, tenéis que atrapar todos los peces que puedan, ¿no? En dos minutos usando la caña que les daremos Debes atrapar tu pez aquí En estos hoyos Vale, los hoyos de hielo ¿Todo el mundo está listo? Venga, hombre ¿No pica nada o qué? Ahí está Pero, ¿cuántos puedo pescar en dos minutos? ¿Cuatro peces como mucho? Ellos tienen uno ya, ¿eh? Vale, llevo dos Eso no cuenta, ¿no? No, el larga no cuenta Venga, hombre Que te voy a sacar ventaja, tío Vale, tres ¿Cuál será el premio? Esa tiene dos ya, ¿eh? O tres, no sé Cuatro Nada, soy demasiado bueno este videojuego ¡Ey, mira a Linus! No lo había visto ¿Qué haces, tontodo? ¿Qué haces, gilipollas? Me gustaría pescarme los dos más Uno más, uno más, por favor Uno más Rápido, rápido, rápido Bueno, cinco peces No me ha dado tiempo más Espero que no me ganen O sea Me han salido como cuatro algas Pues se han pescado como Estas han pescado dos nada más Menuda un montón de peces ¡Qué peste! Bueno, el ganador del concurso de pesca en el hielo de este año es Yo O sea, ¿quién va a ser? Ah, Jerry Bien, coño ¿Te imaginas que me timen? A ver, ¿qué me ha dado? Gorra de marinero Girador Anzuelo Imán Bueno, un poco pocho todo, en verdad ¿Cuánto finaliza el festival de este año? Gracias a todos por venir Ahora devolvemos a los pobres pesas al agua ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dame, que hago fertilizante ¿Le pongo? No pone que haya ganado Bueno, ahora irse a casa Qué guapo, tío A ver, gorra de marinero Me gusta Estoy harto ya del escudero este Tengo esto Funciona mejor con peces lentos y débiles Esto me interesa A los peces no les vuelve loco su sabor ¿Cómo aumenta? Pero voy a encontrar tesoros pescando A ver, me la suda Voy a dejar este cuando se me agote ese que está ahí Me pone un árbol de Navidad al lado de mi cama No me deja Asqueroso Aquí sí Al lado de mi camita Que me encanta Me encanta Te juro que me encantan los árboles de Navidad, tío Me flipan Es que No os hacéis una idea De lo mucho que me gusta la Navidad Es una locura Lo mucho que me gusta la Navidad Por cierto, ¿esto lo he regado? Mira, no lo había regado, eh No lo había regado De verdad que no os hacéis una idea De lo mucho que me gusta Me hace sentir tan feliz Porque me retrae mucho mi infancia, tío En mi infancia tengo muy buenos recuerdos de la Navidad Muy, muy buenos Vale, con esto voy a sacar un buen dinero Para conseguir el Corral Plus, ¿no? Eh, un momento Como que leche ¿Por qué no funciona esto? No funcionan, tío ¿Por qué no? Porque a veces sí y a veces no No entiendo Pues nada, hay que ponerlos al lado de lo que hay que poner Espérate Pam, pam, pam Ahora sí Espérate Ahora sí, pues nada Hay que esperar Pues las queseras no funcionan Perfecto Esos tienen comida Pero las de estos sí funcionan Porque me han dado mayonesa O sea, aquí no funciona Pero aquí Ah, bueno, es que aquí están juntas No sé A veces funcionan y a veces sí O sea, a veces no y a veces sí Es muy raro Muy random Esto lo guardo, lo guardo Esto lo tiro, lo tiro Voy a venderlo La pluma de pato esa Vale Vale, a la camita Ha sido un buen día, ¿eh? Sí 5.000 dineros Lo que me gasté en el árbol de Navidad 5.000 dineros Un árbol de Navidad ¿Qué dices, tío? Y luego un corral te vale 2.000 No entiendo Tienes suerte hoy ¿Qué más? Vale ¿No hay tormentas en invierno? No Mañana va a nevar A ver Jiri, recuerda comer sano O no tendrás energía para trabajar duro Te incluyo una de mis rechetas favoritas A suerte de usar tomates maduros Eh, espaguetis Qué rico Qué rico Unos buenos espaguetis, ¿eh? Me llevo esto Dejo esto aquí Y... Ya Cortidos de maíz Bueno A ver, los animalitos ¿Qué tenemos que hacer hoy, chicos? No me da para el corral, ¿verdad? Vale, hay que darles amor Y ponerles comidita Parece feliz ¿Por qué con los patos tengo tan poco cariño? Ah, bueno Claro, los patos los traje muy tarde Bueno, mucho más tarde que las gallinas Y seguramente Tarden más en ganar afecto, ¿no? Los patos que las gallinas Porque las gallinas están a tope ya Bueno, unas más, unas menos Porque... Estuve un día sin darles de comer Quesito leche, ¿vale? Porque todavía no hay lana, ¿no? Demasiado ¿Eh? Diamonds parece muy feliz hoy, ¿vale? Y el cerdete Hasta que no sea... Hasta que se vaya el invierno No me va a dar trufas nunca, ¿eh? Porque el cerdete No te da trufas en invierno Pues tiene que estar fuera ¿Vale? Tiene que estar fuera el cerdete Para poder empezar a darte trufas Que la trufa es Lo más... Es de las cosas más valiosas, ¿eh? Una piedra ¡Let's go! Estupendo Maderita noble Escucha, ¿y el oso Puedo visitarlo regularmente? A ver Ah, pero no es ningún NPC, ¿no? El oso no es ningún NPC Igual puedes llegar a verle En alguna parte, pero... Estupendo Vale, ¿qué podemos hacer hoy? Es que tampoco tengo mucho que hacer, ¿eh? Es lo que tiene el invierno El invierno, los animalitos Un poco más Me tengo que traer otro cerdete O sea, tengo que pillar otro cerdete Para tenerlo con buena relación Para primavera, ¿eh? Vamos a recomponer un poquito el silo ¿Qué puedo hacer hoy, tíos? Un poquito de esto por acá Por acá, por acá A ver cuánto aumenta el corazón Mirad, hay como cuatro píxeles ¿Eh? ¿Qué le pasa? No estoy... No estoy guay hoy, ¿no? Mira, un trocito Bueno, vale con esto, ya De paso Tío, me intriga mucho lo de Sofía ¿Qué le ocurrirá? Me intriga mucho, ¿eh? Me intriga mucho esa muchacha A ver, estoy yendo un poquito sin rumbo Ay, perdón He dejado la cámara Estoy yendo un poquito sin rumbo Ay, tengo que quitarlo de los NPCs Espérate Mostrar... Eh... ¿Dónde está? Ah, la gente del pueblo en el mapa Vale, fuera Para que no se duplique, ¿eh? Con el de... Con el de... Con el de este, coño Con el mod este Es que podremos ir a la mina Pero es que me da mucha pereza ir a la mina Muchísima Enano Linus Podría... A ver, podría darle un regalo a Linus Pero un poco más, ¿no? No tenemos mucho más que hacer Podría ir a bailar con Willy ¡Eh! Misión, 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 misión Gracias Acabo de salvarme el día Patrullo en la cueva El número de murciélagos en las cuevas locales Ha hecho de la minería una tarea más que peligrosa Eh... No para mí Hay una buena cantidad de dinero Esperando a quien pueda cazar 50 de ellos Se buscan insectos jugosos Ah, de los insectos jugosos Hostia, me gustaría mucho esto, ¿eh? Vale Voy a... Voy a pillar la misión de Willy Porque... Subo a la amistad con él, supongo Prefiero subir a la amistad con Willy Que es mi mentor Es mi camarada Pues vamos a ir A matarles Recolecta un fajo de carne de insecto Pon la carne de insecto del barrio Junto a la casa de Willy Vale Pues voy a por ello, ¿eh? Esto lo soltaban los gusanos de la mina La carne de insecto la soltaban los gusanos de la mina, tío Que se transformaban en... Pues en bichos Eh, mira Mira quién hay aquí Mira lo que tengo para ti, amigo Mira lo que tengo para ti Eh, hay un gusanito Es un regalo fantástico, me acabas de creer el día ¿Has venido a burlarte? O sea, le doy un regalo y vengo a burlarte, ¿sabes? A burlarme Ay, se ve otro aquí, mira ¿Eso qué es? Fósil de anfibio Ah, sí, ya lo he entregado Las patas traseras relativamente cortas Hacen pensar en algún tipo de sapo primitivo Ya he entregado uno de estos Y esto para cocinar ¿Cuándo he entregado un fósil de esos? No me acuerdo Mira otro Vale, ¿los gusanos en qué piso están? Están por el... En el once puede ser Bueno, estos dejan gusanos también, creo Eh, carne Sí, mira Carne e insecto Carne e insecto Buah, estupendo Ay, mira He completado una misión de gusanos Además Cinco de cien Hostias Esto me va a llevar un rato, ¿eh? Esto me va a llevar mucho No No, en la uno no A ver, la quince Esto nos va a llevar un rato ¿Estas calaveras, tío? Estas nunca me salieron ¿What? Estas nunca me salieron la primera vez que vine a esta mina Espada forestal Mira, coge la espada forestal y métetela por... ¿Capish? Vale Piso veinticinco Aquí no hay nada Solo hay uno, tío Madre lo que nos va a costar esto Apenas llevo nueve, ¿no? O así Ocho Ay, güey A ver, podría hacerlo de la forma convencional, ¿no? Que es bajando pisos Pero es que si no, así De esa forma tendré que hacerlo el trabajo doble De esa forma tendré que hacerlo doble Aunque es lo mejor Porque hay pisos en los que hay como manadas de gusanos Que sueltan un montón ¿Sabes? Hay como manadas de gusanos Que te sueltan un montón de fajos de... De gusanos, creo De carne Minibomba Meh Vale ¿Dónde puedo poner esa minibomba? Vamos a probarla Aquí, por ejemplo Bueno, mira No es tan mala la explosión, ¿eh? A ver si encuentro los gusanillos esos Lo bueno es que las rocas me duran un golpe Con el piquito de oro, tío Y eso me hace feliz Mira, mira Los gusanos No me ha soltado ninguno Nada No te creo, tío Vale, carnes de insectos Venga ya Pero no me... Tío Que no me importa hacerlo así Pero atropeadme cosas, ¿sabes? Mira, gusanitos Ahí está Me han dejado pocas Buah, cómo se nota Ahora Cuando vienes por primera vez, ¿no? Que haces un par de pisos Ya no puedes más Te has reventado La energía Te matan Ahora voy sobrado, tío Buena progresión ¿Cuántas llevo? Veinte Veinte Me tiene que venir un montón de veces Bueno, puedo hacer esto fuera de cámara, ¿vale? Mira más Perfecto Una nota Maravillosa Maravillosa A ver Joja Come speak to me on the job I drive the truck ¿Esto qué es? Aguas marinas Eh, la señora Ven a hablar conmigo en el trabajo Conduzco el camión, ¿no? Es lo que ponía la nota, creo ¿Ven más gusanos o algo por aquí? Ponía eso o me estoy equivocando, chicos Sí, ¿verdad? Se refiere a... Se refiere a este NPC Al tío este Al... Es mecánico ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? Tengo amistad con él ¿Desde cuándo? ¿Dónde está? Chicos, ¿dónde está? Este, ¿se refiere a Andy? ¿Se refiere a él? Supongo, ¿no? ¡Utra nota secreta! Vale, ¿qué puedo tirar? Ah, va, va Y... La raíz, no, porque la... Bueno, la safra ¿Qué es esto? Va, ya resolveremos todo eso ¿Cuántos he hecho? 28 Nos va a costar un poquito, ¿eh? No, pueblo no Parado, autobús Ese de los gusanos va a ser un poco... Coñazo Con un totem y todo Joder, pero bueno Hay cantidad de cosas Vale, la safra La voy a tirar El niamen y bal Creo que lo utilizo para comer No, no Eso lo quiero, en verdad No voy a tirarlo La minibomba Voy a tirar Vale, perfecto Eso lo quiero guardar Para mi colección Para mi colección personal Esto lo tiro Esto lo tiro Y... Poco más, ¿no? Vale, vamos a guardar esto Viajar a montaña Eso lo puedo guardar Eso lo puedo tener aquí, ¿eh? Si me hace falta Pam, 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 pam El niamen Con esto vamos a cocinar Con esto también Creo que también se cocina con esto Esto lo guardamos No sé si era aquí No, aquí no era, ¿no? Aquí no me cabe el fósil La guadaña esa No puedo tirarla La guadaña esa Las geadas tengo que prospectarlas El carbón lo guardo aquí Y me haría falta otro cofre, ¿eh? Para los artefactos Sí, creo que Voy a poner los artefactos Esas cosas Las voy a meter aquí Ya lo organizaré Y esto lo voy a poner Vale, perfecto A ver, los productos estos de la granja Vamos a venderlos Y hemos terminado el día por hoy Es que de verdad No hay mucho que hacer en invierno, ¿eh? La comida está puesta El radiador funcionando a tope 30 minutos Me falta ese queso ¡Dios! Hay un montón de quesos ahí Vale, 20 minutos Qué cómodo, ¿no? Poder ver cuánto le queda 10 minutos Listo Qué guay, ¿eh? Uf Mira, el stack vale 5.000 Y este 3.000 Let's go Y el stack de mayonesas 1.300 Bueno, son mayonesas doradas 1.300 Está muy bien Y aún así generamos poco oro Para todo lo que necesitamos Pues este lo meto todo aquí Lo normal Un arbolito de navidad al lado de la cama ¿Quién no tiene un arbolito de navidad al lado de la cama? Yo lo tengo Porque me lo puedo permitir Día 10 Uy, dentro de nada es el evento ese Del mercado no sé qué Mira, aquí tenemos receta nueva Tenemos el cumpleaños de Sebastián Y no te sientes afortunado en absoluto ¿Hay algún evento o algo? Mira, hay un... Vamos a leerlo ¿Qué tal te va? Te envío instrucciones Para preparar una de mis recetas De pescado preferidas Mira, de Linus Sashimi Bye A ver Mira, queda muy poquito Para el mercado nocturno Precisamente en 2 episodios más Mercado nocturno Que va a estar guay Bueno chicos, espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Un abrazo Chaito ¡Gracias!